Haití es un país del Caribe que cuenta con tradiciones extrañas e inquietantes, como el vudú haitiano, que surgió a través de la mezcla de religiones tradicionales de África Occidental y Central, así como con el catolicismo que se desarrolló en las comunidades afrohaitianas entre los siglos XVI y XIX. En los ritos vudú se brindan ofrendas a los espíritus de los muertos y se emplean diversas formas de adivinación para descifrar los mensajes de los espíritus. Los rituales de curación tienen un lugar muy importante en esta religión, así como la preparación de remedios herbales y talismanes. Una espeluznante práctica en Haití involucra a zombies reales, personas que fueron envenenadas para simular su muerte y que cuando vuelven a la vida son convertidos en esclavos. Aunque la práctica es ilegal, no es poco frecuente y usualmente se utiliza como una forma de castigo a personas que han cometido delitos graves. La droga utilizada es la tetrodotoxina, que bloquea terminaciones nerviosas. Después de ser enterrada, la persona es sacada del cementerio y se le administran otras drogas. Pero hay mucho más que conocer sobre Haití. Quédate para saber cómo se vive en el país, cómo son los haitianos, los lugares más llamativos, lo que no debes hacer si vas y otras curiosidades. 1. Haití es el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Gran parte de su población vive con 5 dólares al día. Se estima que al menos el 80% de los haitianos vive en la pobreza y la mayoría de ellos obtienen sus ingresos de la pesca y la agricultura. La pobreza es tan extrema que a menudo no hay dinero para comprar arroz y tienen que sobrevivir con galletas de barro, sal y manteca vegetal, lo cual afecta a la salud. Un problema grave que afecta a la economía es la deforestación. Cada día que pasa hay menos árboles en Haití. De hecho, gran parte de la superficie del país ha quedado deforestada. Las principales causas de esta deforestación es el uso de madera para cocinar, la ganadería y la agricultura. En esta imagen se puede apreciar la diferencia entre Haití a la izquierda y República Dominicana a la derecha. 2. En Haití hay una importante brecha económica entre las masas y la élite rica. Recientemente ha ganado presencia una clase media en crecimiento. El estatus social está marcado por el grado de palabras y frases en francés que se utilizan en el habla, así como por los patrones occidentales que caracterizan a la élite, como el alisado del cabello. Los dos idiomas oficiales de la isla son el francés y el criollo. La mayoría de los haitianos hablan criollo, sobre todo en interacciones sociales, mientras que en entornos escolares, laborales y profesionales utilizan el francés. El 90% del vocabulario criollo se deriva del francés, con influencias de taíno, portugués, español y de África Occidental. 3. Haití y República Dominicana comparten una sola isla, pero sus culturas se han desarrollado de forma diferente. Mientras que en República Dominicana hay una extensa red de carreteras, en Haití se requieren horas para recorrer distancias cortas. Por otro lado, solo la mitad de la población haitiana sabe leer, en contraposición con los dominicanos, quienes alcanzan el 90%. Su herencia colonial también es distinta, pues la isla estuvo bajo dominio español hasta que España cedió el control del tercio occidental del territorio a Francia, que pasó a llamarse Saint-Domingue, manteniéndose con este nombre hasta su independencia en 1804, cuando adoptó el nombre de Haití. 4. En Haití hay más montañas que en cualquier país del Caribe, por ello tiene el apodo Tierra de Montañas. Su paisaje está dominado principalmente por dos cadenas montañosas que van desde el oeste hasta la frontera con República Dominicana. 5. Haití posee un clima tropical húmedo que tiene temperaturas cálidas todo el año. En Puerto Príncipe, la capital, las temperaturas máximas promedio oscilan entre los 34 y los 31 grados centígrados, y las mínimas están entre los 20 y 23 grados. La mejor época para visitar este país es entre noviembre y marzo, pues las temperaturas no son tan altas. La lluvia es escasa y el ambiente es menos húmedo. 6. En el pasado, Haití sirvió como refugio para los piratas caribeños por sus minas de oro y sus rutas de escape fáciles. Una de las islas destacadas en la historia de la piratería es la Isla de la Tortuga, al noroeste del país, cuyo nombre fue puesto por Cristóbal Colón a principios de diciembre de 1492. Esta isla se menciona varias veces en la saga de Piratas del Caribe y es donde Jack Sparrow recluta tripulantes para sus aventuras. 7. La única universidad pública en el país es la Universidad de Haití en Puerto Príncipe, que se fundó en 1944. Los estudiantes que cuentan con recursos económicos estudian en universidades extranjeras. 8. Por lo menos el 95% de la población haitiana tiene ascendencia de esclavos africanos, mientras que el restante 5% es de ascendencia mixta. Durante la ocupación francesa, la mayoría de los esclavos eran originarios de Haití. También hay mulatos entre los pobladores haitianos, que tienen sangre francesa y africana, así como una pequeña proporción de indígenas y criollos que son descendientes de los colonizadores franceses. 9. Pique-Lazelle es el pico más alto del país y se encuentra a 2,680 metros sobre el nivel del mar. Está en el departamento administrativo de West y es parte de las cadenas montañosas de Chain de la Zelle. 10. El terremoto de 2010 causó graves afectaciones al pueblo haitiano, siendo uno de los desastres más devastadores de su historia. 300.000 personas resultaron heridas y 250.000 murieron, mientras que más de 3 millones de personas sufrieron las secuelas del desastre. Además, 1.5 millones de personas fueron desplazadas por este incidente. Tanto donantes privados como agencias internacionales donaron 16.000 millones de dólares para que el país pudiera recuperarse del terremoto, pero los desastres naturales frecuentes han dificultado mucho su situación. 11. Aunque la fertilidad ha bajado mucho en los últimos 50 años, desde más de 6 niños por mujer, es una de las más altas de la región. Cada mujer haitiana tiene de media 3 niños. Haití es un país sumamente conservador y debido a esto los métodos anticonceptivos no están disponibles, lo que provoca que haya numerosos embarazos no deseados. 12. Los automóviles son muy raros en esta región, pues solamente 5 de cada 1.000 personas posee uno. Para transportarse los haitianos usan los taxis colectivos llamados tap-taps y los autobuses. Los tap-taps usualmente están pintados con nombres religiosos o lemas y son conocidos por su colorida decoloración, retratos de gente famosa y ventanas de madera cortadas a mango. 13. Los taínos fueron los primeros nativos de este territorio y dejaron como legado muchas pinturas rupestres que se encuentran repartidas por todo Haití. En la actualidad, son una atracción turística muy visitada. 14. La moneda de Haití se llama Gorde y debe su nombre a la calabaza que se conoce aquí como Gorde y que se come de manera frecuente en la región. Incluso, las calabazas fueron utilizadas como monedas hasta 1807. Destinos curiosos y lugares que visitar. 15. En Puerto Príncipe se celebra uno de los carnavales más populares del Caribe. En él destacan las manifestaciones de arte tradicional. Se lleva a cabo anualmente varias semanas antes de Mardi Gras. 16. Jagmel es una comuna de Haití que es conocida por su comercio de café y su paisaje montañoso. Desde aquí puedes explorar plantaciones de café orgánico y acudir a visitar las piscinas naturales de Basin Blu, que se encuentran a solo 12 kilómetros de Jagmel. 17. La Ciudadela Leferriere, al norte de Haití, es la fortaleza más grande del hemisferio occidental y de toda América. Actualmente es un símbolo nacional haitiano que se puede ver en monedas, billetes y sellos postales. La construcción ocupa un área de 10.000 metros cuadrados y fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. 18. El Museo Oiger von Brum en Moulin-sur-Mer guarda historias que se remontan a la era indígena precolombina y que llegan hasta la época colonial. Está ubicado en una auténtica plantación de azúcar que fue recuperada de sus ruinas por el arquitecto Gerard von Brum. 19. Papi Long Marketplace en Put-Up Prince comercializa productos haitianos artesanales y ofrece una experiencia única a sus visitantes, quienes podrán adquirir una gran variedad de productos locales. Además, puedes disfrutar de ricas bebidas preparadas al momento mientras haces tus compras. 20. La Playa de Kokoye es un pequeño paraíso que se encuentra alejado de cualquier carretera y que está ubicado junto a un pueblo de pescadores. Sus aguas son transparentes y color turquesa. Puedes practicar snorkel y hay múltiples áreas para relajarse y descansar. 21. El Jardín Botanique de Skies IT es el jardín botánico más antiguo del país y exhibe hierbas y plantas medicinales, con una gran muestra de especies nativas. Este es un gran lugar para asistir a una visita guiada y para recorridos científicos. 22. Grotte-Marie-Jeanne es el sistema más grande de cuevas de Haití y uno de los más grandes de todo el Caribe. Se sitúa a una colina a 20 minutos caminando de Port-à-Pigment. Sus galerías se extienden 4 kilómetros por debajo de la superficie. 23. Casi un millón de turistas visitan Haití cada año en cruceros. La mayoría disfruta del Lavatier Resort, un complejo hotelero que fue arrendado a Royal Caribbean International hasta 2050. 24. Costumbres y tradiciones. 24. La palabra zombie proviene del término Congo, que significa alma. Cuando los esclavos africanos fueron llevados a Haití y la religión vudú se desarrolló, nació la idea de los zombies. Se dice que los boko o hechiceros pueden convertir a las personas en zombies y luego usarlos para trabajar a su servicio. 25. En 1980, un hombre en Glastier apareció contando que había sido enterrado vivo. Se identificó ante sus familiares, que habían asistido al entierro. 18 años atrás, el hombre, llamado Clairvius Narcisse, narró que estaba consciente al ser bajado a la tumba y que un sacerdote vudú lo había levantado como zombie y lo había obligado a trabajar en una plantación de azúcar junto a otros zombies. Su historia fue narrada en la película La Serpiente y el arcoiris. 26. La religión vudú cree que cada persona está conectada con un loa o espíritu específico que moldea la personalidad del individuo. Para los vudúistas, los muertos siguen participando en los asuntos humanos y por ello requieren sacrificios. 27. La cultura haitiana otorga una gran importancia al respeto por las personas mayores y también a saludarse al encontrarse en la calle, incluso entre extraños. 28. Solo los hombres haitianos trabajan como joyeros, albañiles, obreros, mecánicos y choferes. Además, el género masculino es mayoría entre los médicos, maestros y políticos. En el plano doméstico, los hombres son responsables del cuidado del ganado y de la jardinería. 29. A muchos haitianos les gusta apostar e incluso se recurre a los dioses para que les revelen los números ganadores de la lotería durante las ceremonias vudú. 30. Los haitianos tienen una forma única de celebrar la Navidad, que consiste en pintar de blanco los troncos de los árboles y en pintar las fachadas de sus casas para los festejos. 31. En el ámbito rural, las mujeres y los niños son responsables de buscar agua y leña. Además, ayudan con la siembra y la cosecha. La enfermería es una ocupación casi exclusivamente femenina. En la comercialización, las mujeres son mayoría, particularmente en bienes como el tabaco, los productos de jardinería y el pescado. 32. Menos del 40% de la población que no pertenece a la élite se casa. En cualquier caso, la unión de una pareja se considera completa cuando el hombre construye una casa para la mujer y cuando nace el primer hijo. 33. Aunque es ilegal, el 10% de los hombres tienen más de una esposa, pues en la comunidad este tipo de relaciones son legítimas. Cada una de las mujeres viven en casas separadas con sus propios hijos y la manutención de esos hogares corre por cuenta del hombre. Cuando se celebra un matrimonio, se espera que las mujeres aporten artículos domésticos para la nueva casa, mientras que los hombres deben proporcionar una vivienda y parcelas. 34. Haití ofrece una opción muy sencilla para divorciarse, pues una ley que se aprobó en 1970 permite que solo uno de los miembros de la pareja esté presente durante las audiencias y, de hecho, no tienen que ser personas residentes de Haití, pudiendo divorciarse de esta manera también los extranjeros. 35. Las mujeres en las áreas rurales acostumbran besar a sus amigas en los labios, como una muestra de amistad. Gastronomía y platos famosos. 36. El Rhum Barbancourt es un ron que se produce a partir de jugo puro de caña de azúcar. Se embotella en Haití por Société du Rhum Barbancourt, una destilería que es de las instituciones haitianas más antiguas. Este ron es la exportación más famosa del país y es considerado uno de los mejores del mundo. 37. Los haitianos suelen tener dos comidas principales al día, un pequeño desayuno con café, pan, jugo o un huevo y una comida grande por la tarde, donde se consumen carbohidratos como la mandioca, los camotes o el arroz. En esta comida siempre se incluyen los frijoles y en ocasiones se acompaña con pequeñas porciones de carne de pollo, pescado o cabra, que se prepara con salsa de tomate. Por la noche se come un sencillo refrigerio. 38. Las colas haitianas se sirven en ocasiones especiales como bautizos, primeras comuniones y matrimonios. Consisten en un pastel, una bebida llamada cleren, que se prepara con ron y una bebida llamada cremas, que es muy espesa y se hace con leche condensada. 39. Los platos haitianos son conocidos por su sencillez, aunque la mayor parte de sus preparaciones incluye el uso de muchas hierbas y especias. La cocina tradicional mezcla influencias africanas con elementos de Medio Oriente. 40. Una particular manera de cocinar carnes y mariscos se llama bujane, que significa ahumado. Los mariscos o carnes se colocan en una parrilla hasta que se ennegrecen y luego se sazonan con limón y pimiento picante. 41. Muchos platos haitianos se cocinan con chile panameño, una variedad muy picante que se parece al chile habanero. Cuando este chile no está incluido en la preparación, se utiliza el piqulis, una guarnición picante que se agrega a los alimentos. Lo que no debes hacer. 42. La inseguridad en Haití incrementó a raíz del terremoto de 2010, por lo que se recomienda para viajar de manera segura que los turistas no salgan solos en la noche y que se mantengan con su grupo en todo momento. También es recomendable asesorarse sobre las áreas más seguras, pues hay algunas que es mejor no visitar. La mayoría de las zonas que ofrecen seguridad a los turistas se encuentran fuera de la capital. 43. Al visitar Haití, nunca debes guardar artículos de personas desconocidas en tu equipaje, pues te puedes involucrar en un delito de tráfico de drogas, que es severamente castigado en este país. Una sospecha de este delito te puede llevar a estar meses en la cárcel antes de comparecer ante un juez. ¿Y tú, has visitado Haití? Deja en los comentarios cómo fue tu experiencia. Si quieres conocer un país muy cercano pero muy diferente al mismo tiempo, visita este video de República Dominicana. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte los próximos videos.